Amigo, pues aquí voy a iniciar el video porque es un hermoso paisaje, ya estamos llegando a Lake Chajo, Lake Chajo va a ser el video de hoy, nos vamos a aventar este hermoso paraíso. Yo la mera verdad no creí que fuera a nevar porque es muy temprano en el año, estamos en noviembre, normalmente empieza como a mediados de diciembre o enero, pero miren. Que hermoso lugar, no se pierdan este video, va a estar increíble, ya a lo mejor vieron el de Colville, si no váyanlo a ver y pues nada, vámonos a seguir paseando. Amigos, pues ya estamos aquí en Lake Chajo, esto es el sur de Lake Chajo, ahorita les voy a ir dando unas curiosidades también entre los timelapse, les he estado comentando unas cosillas, pero que aprecioso. Aquí estamos, vamos a pasear esta placita ahorita, que bonito se ve aquí, vamos a pasear en la placita aquí a ver que hay, traigo la GoPro, voy a estar haciendo videos con los dos para ver que. Voy aquí a ver que tal sale este video, espero no se me olvide después de donde tengo los, ay perdón, los videos y no suba nada, pero nada, acompáñenme, vámonos. ¡Vamos! ¡Vamos! Miren que bonito Miren la pista de patinaje Ahí la podemos ver Ah, canijo, ¿dónde vine a salir? Ah, que bien huele Huele a hacer pizza, pasta Miren, chequense, chequense ¿Cómo se llama ese? Ni me acuerdo, no era el tranvía ¿Cuál tranvía, perro? Sí, sí, agarro una foto acá Ay, amigos, miren qué chingona vista Ah, bueno, aquí creo que es el final Vamos a regresarnos para vernos la principal de la plaza Vámonos Sí, era para este lado No era para allá Es que de aquí agarré para acá Pero como no estoy viendo ni los letreros Mira, se rentan las bicicletas Veinticinco una hora Veinticinco una hora ¿Qué dice? Ah, la cuarta es gratis Ah, ok Sí, pues ya te chingaban como cien dólares casi, setenta y cinco Oh, miren ¿Ya vieron la troca? Miren, manda, aquí se llama Heavenly Gondola Pero está ahorita cerrado Obviamente, como está el tiempo ahorita de que está nevando y mucho frío Pero yo pensé que también iban a tenerlo abierto en esta temporada Pero sí, está cerrado Es que sigamos Estamos en Chatan, Chatu ¿Cómo pronuncias eso? Chato 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 Chato, ok Chato a the village Bienvenido a la ciudad del sur de Lake Tahoe Justamente aquí estamos California ¿No es California? Ah, es que saben qué Déjenme les cuento Les comentaba que un dato curioso de aquí es que justamente en esta calle de aquí En esta línea que están viendo aquí A ver si se las muestran mejor Aquí En este semáforo es la justa división entre California y Nevada De aquí para acá donde estamos nosotros es California y de ahí para allá es Nevada Es por eso que de este lado hay hoteles como el Harris También allá al fondo está el Bailey's Tenemos Harvey's Y tenemos otros hoteles como el Hard Rock que yo les mostré al inicio Que todos esos contienen casinos Justamente en Nevada no hay prohibición de apostar ni de prostitución ni nada de eso Y es por eso que en los lados de Nevada se puede poner casinos De los lados de California no porque tiene otro tipo de regulaciones No estoy muy seguro cuáles son las regulaciones Pero sé que no aceptan el gambling tan fácil como Nevada Pues nada amigos sigamos caminando por esta placita Miren que bonito se ve allá Ya se va a acabar la batería de la GoPro Pero la vamos a seguir con mi teléfono Como les dije por eso es que decidí hacer este video en mi teléfono Y en mi GoPro porque ya tenía poca batería Uy ya está nevando otra vez amigos ya está cayendo nieve Hijo de su madre Hijo de su madre Hijo de su madre Hijo de su madre No, 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 tómalo, ¿eh? Picasso, I like it, Picasso. Ah, a ver, es que es una galería de arte. Ah, miren. No. No, no, no. No, 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 no. Obviamente, aquí hay sus tiendas para agarrar los guías de turismo. Tus tiendas, que yo no puedo poner aquí. puedo con la nieve, amigos. Yo estoy impresionado. Para los que no sabían, esta es mi primera vez en la nieve. ¡Y qué bonita escalera! Esto todo rústico de madera, me encanta. Es muy así, de las ciudades de frío, de las ciudades donde cae nieve, esto es muy común. Vuelvo a lo mismo, no sé si es porque mantienen mejor el calor o algo, pero se ve muy de lañador, ¿no lo creen ustedes? Miren, vamos a ver qué hay allá arriba. Miren, vamos a dejar aquí un capi. ¡Capi! Vamos a cruzar la calle, a ver qué otras tiendas hay, qué más hay del otro lado, si no, nos movemos a otro lugarcito del Lake Tahoe. Párale perro, uh, esta está buena. Maldita, no sé si lo fueran ver, pero se está cayendo. Check this out, miren. Disfrutando de unas vacaciones aquí en el Caribe. ¡Ay! Pues yo creo que ahorita voy a ir a... ¡Ay, déjenme, me guardo tantito! Porque... ¡Es un mundo! ¡No! 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 Creo ahorita voy a guardarme un rato, voy a ir para el otro AirBnB, el de aquí del Lake Tahoe. Y... Nada, a ver si al rato salgo y les muestro un poco más del Lake Tahoe en la noche, o vamos a otra placita. Creo que esta ya la terminamos de recorrer. Mira, ahí creo que no pasamos... No, no se ve tan interesante. Fíjate. Chequense esto, chequense esto. Miren amigos, a las plazas así como a esta, como la que estamos recorriendo en este momento, tienen estas áreas donde te puedes venir a calentar tantito y seguir con tu camino. Allá hay otras gentes igual calentándose... ¡Otras gentes! ¡Ja, ja! Otras... Otras personas calentándose. ¡Miren! ¡Ay, qué rico! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!